Música Ahora vamos a ir a Eats, una tienda super guay que tiene su marca, no sé, os va a encantar. A ver si Arbir puede quedar con nosotros ahora mismo y así iremos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Quién y vosotras? Muy bien. Hemos venido un poco a conocer tu tienda. ¿Nos puedes contar la historia de Eats? Fenomenal. Mira, pues nosotros venimos del mundo del diseño. Trabajábamos en una empresa, bueno, las cosas fueron cambiando y decidimos comenzar con el tema de las tiendas. Sí. Empezamos con una pequeñita en Bilbao, luego abrimos una en Onda Rivi y así sucesivamente, poco a poco. ¿Y ahora cuántas hay? Ahora tenemos cinco tiendas, dos en Bilbao en el casco, una en Onda Rivi y dos en Donosti, una aquí en Gross y la otra en el centro. ¡Qué guay! Y están todos así con este estilo... Todas tienen el mismo ambiente de decoración. Vamos, que según entras ya reconoces la tienda, pero cada una se adapta un poco al espacio, ¿no? Todos los locales tienen esta altura, ni... Sí, no son todos iguales. Eso es. Hay unas que son muy pequeñitas, otras tienen un ruido un poco más retro, cada una, pero todas respiran en el mismo ambiente, eso sí. ¿Y tenéis una marca propia de Itz? Como te he comentado antes, nosotros somos diseñadores, entonces lo que hemos hecho es crear una marca que recoja un poco todo este ambiente. La marca se llama Itz, igual que las tiendas. La base de la colección, para nosotros por lo menos es muy importante, son los estampados, que son estampados potentes, casi todos nos son bastante... Sí, llaman mucho la atención, como la tienda, o sea, es todo... Sí, es un poco el rollo que intentamos seguirse, tanto verano e invierno, meterle mucha caña al tema de los estampados. Mira, por ejemplo tenemos este, que es un estampado así como muy Donostiarra, con el tema así náutico y tal, pero en este caso en verde en lugar de azul, que se puede combinar así con una faldita a cargo. ¿Me deja formar eso? Sí, claro, que puesto hace un poco el efecto de vestido, ¿sabes? Pero luego lo puedes llevar de forma independiente. Esto queda súper chulo, ya verás. Es una selección de diferentes marcas, bien sean nacionales, tenemos alguna marquita vasca también, y luego marcas internacionales. Por ejemplo, mira, tenemos una marca nueva que hemos metido en la tienda, es una marca de Lyon, que se llama Timsense, que tiene unos estampados ciegos un poco, nuestro ambiente también, ¿sabes? Hace mucho hincapié en el tema de estampados, y sería un poco este estilo. Sí. Tenemos unas marcas nórdicas, por ejemplo, esta es Yaya, que son cosas totalmente opuestas, lo que nosotros hacemos son cositas muy básicas, pero que combinan súper bien con lo que nosotros hacemos. Y las marcas que tenéis en una tienda están en todas las tiendas. No, no, lo que intentamos también es que la gente, aunque sea la misma que la colección, nuestra colección propia, sí que es común para todas, pero luego cada una tiene un poco su ambiente. Sí, porque además parece, o sea, no se vende lo mismo en Gross que en el centro, nada tiene que ver con lo que se vende en Bilbao y lo que se vende en Onda Rivi. Y si no quiero ponerme una falda o un vestido, ¿también tenéis, no sé, pantalones o otro? Sí, claro. Mira, más siguiendo un poco el tema de los estampados de Ais, que nos encanta combinar el top con el pantalón o con la falda, tendríamos en este estampado así un poco más oscuro y más nocturno, un poco más desvista. Ah, y así queda como un... Efectivamente queda como si llevaras un buzo, en este caso sería el pantalón, sería como un bucito, quedaría súper mono. Mira, pues comentando los estampados estos que te gustaban, mira, por ejemplo, este vestido así, súper rollo retro. ¡Qué guay! Y este estampado náutico que hemos comentado antes, que en la azul también es súper que nos cierra, muy chulo también. Ahí lo va a llevar a uno, que me habías dicho que tenías el evento este para el sábado, pues mira, por ejemplo esto, en una batita así como un estampado retro, ¿qué te parece? ¡Oh, muy bien! Un tejido de viscosa, súper agradable. ¿Te apetece probártelo? Sí. Pues venga. Mira, para calzado hemos salido esta marca danesa, que es un Anonymous Copenhagen, que son unas peles súper agradables, y las peles españolas, aunque están fabricadas en Portugal. ¡Qué guay! Sí, son súper tendencia, y además tienen colores así como muy especiales, que combinan súper bien con todos los estampados. Y con los voces también. ¿Y solo lo tenéis vosotros en Donosti? Sí, en Donosti solo a nosotros, tenemos una exclusiva. ¿Y esta es como chubasquero? Sí, esto es una marca nórdica también, que se dedica a hacer solo este tipo de estampados, no sabes, perdón, este tipo de tejido. Esto es en Donal. Totalmente impermeable, las costuras son termoselladas, y bueno... Para Donosti... Para Donosti es perfecto. Está amarillo, que es súper chulo. Sí, está... es una colección muy bonita. Mira, por ejemplo, tenemos esta marca de bolsos, que es Paul Marius, que es una marca francesa, que solo la vendemos nosotros en Donosti. Tienen unas pilas fabulosas, un proceda más súper razonable, está fenomenal, tienen un colorido súper chulo también. Y está muy guay, porque ya que es algo básico, va con tus estampados, al final tienes que pensar en eso, ¿no? Efectivamente. También intentamos buscar marquitas que no las tengan en muchas tiendas. En este caso ya te digo, por ejemplo, Trises, las solo tenemos nosotros, Paul Marius también nosotros, intentamos buscar esa pequeña exclusividad. Mira, si quieres que te enseñe unos vestidos que han llegado, que es muy bonitos también, ¿eh? Mira, tendrías este vestido de gasita, que es súper chulo. Bueno, y para ahora, perfecto. Para ahora, fenomenal, porque aunque hoy ha salido un poquito de sol, pero hace un fresquito, te lo puedes combinar, por ejemplo, con una camisa denim por encima, con un nudito, y creas como otro ambiente así. Pues eso también, a ver. Fenomenal. Perfecto. Ya he probado los tres looks y ya sé cuál va a ser el look para la sesión de fotos. Ya lo veréis. Muchísimas gracias por dejarnos entrar y contarnos todo de la historia. A vosotros por venir. Sí, pues estamos encantadísimas. Me alegro mucho. Nos vemos pronto. Que vaya bien. Ya habrás la foto. Eso es. Que vaya bien. Gracias. Vamos. Hemos venido a Far Out In, un Airbnb en San Sebastián, para hacer el photoshoot de Itz. Y ese es el look que he elegido. ¿Qué os parece? Y ese es el look que he elegido. Ya hemos terminado el photoshoot de Itz y espero que os haya gustado. Ehm... Es el último capítulo. Esperemos que pronto saldrá más y mejores. Si estáis viendo esto en YouTube, el link del post va a estar aquí abajo en la descripción. Y si lo estáis viendo en Instagram, estará en mi perfil. Si os ha gustado este capítulo y todos los otros capítulos de Martes de Moda by Eliminario no crea, por favor, like y comparte. Y eso, a ver si nos vemos pronto. Un beso. No, la gente va a pensar que he tomado un montón de azúcar. Hemos seguido en este... en este... en esta línea... Ya hemos terminado el... no estás grabando ahí, ¿eh? El link del post va a estar... El que no. Bueno, por ahora muy bien, ¿eh? Muy bien. Te he cogido así, te he quitado la camisa casi, por favor. Está bien, no está grabando. No, no está grabando.